Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser peor ¿Cómo olvidar ese mirar? Ensolador, querer amor No sé No sé No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor Vivir si no es contigo No sé 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 Gracias por ver el video.